Un tweet de último momento, Di María está mirando Tarde Redonda, ¿y qué? ¿No juega? Justo que estaba hablando de Di María, ¿qué pasó? ¿Se lesionó? Así dice. Lesión muscular. Sí, le quiero preguntar a Renato sobre Messi, a propósito de lesiones musculares. Yo le quiero preguntar por Di María. Sí, está bien, pero a mí le quiero preguntar sobre Messi. Todo este escándalo que hicimos a Di María, ¿y se lesionó? Y bueno, la cosa es la culpa del día de la producción. No, menos mal. La verdad que nosotros la veíamos venir, entonces dijimos, vamos a ver con Di María. Bueno, así que Di María nos juega. Di María, hay que ver qué lesión muscular, ¿no? ¿Cómo está con las elecciones? Una gran oportunidad. No, pero venía bien. Una gran oportunidad para Pitti. Sí, vamos a preguntarle a Renato.